Aquí estamos con el segundo capítulo de la nueva sección La hemeroteca del crimen dentro de la hemeroteca del buitre. Hoy os voy a hablar de Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Dyer fue una cuidadora de bebés conocida por ser una de las más prolíficas asesinas en serie de la historia al haber matado a niños que estaban a su cargo durante un periodo de 30 años en la Inglaterra victoriana. Esta dulce y querida señora estrangulaba a sus víctimas apretándoles una cinta blanca sobre el cuello. La menor de cinco hermanos nació en el minúsculo pueblo de Pilemars, al este de Bristol, en 1838. Su padre, Samuel Hobley, era maestro zapatero y su madre, Sarah, no tenía oficio alguno. Amelia aprendió a leer y a escribir y se enamoró precozmente de la literatura, la poesía y la música. Una infancia feliz, ensombrecida en 1848 por la locura de su madre a causa del tifus y también por la prematura muerte de dos de sus hermanas con el mismo nombre, Sarah Anne, la primera a los seis años y la segunda a los diez meses. Amelia, huérfana, recaló en la casa de una tía siempre en Bristol y se empleó como aprendiz de un fabricante de corsets. A los 24 años se casó con George Thomas de 59 y empezó a estudiar enfermería, pero conoció a la comadrona Ellen Dane y esa relación abrió el camino hacia la tragedia. Ellen Dane la convenció de montar un negocio. Cobrarle a las familias para cuidar a sus bebés era mucho más fácil y más lucrativo que traer a los recién nacidos al mundo. Fue así que Dyer, utilizando el seudónimo de señora Harding, publicó anuncios en el periódico local ofreciendo una familia agradable sin hijos, pintoresca casa de campo y costo de 10 libras esterlinas. Madres desamparadas y desesperadas respondieron a esta aparentemente respetable señora Harding y se emocionaron al encontrar un buen hogar para sus hijos. Ellen Dane era una asesina. Alojaba en su casa a mujeres jóvenes que habían tenido hijos ilegítimos, los adoptaba y los sacrificaba. Detectada por la policía, huyó a los Estados Unidos, pero su sangrienta semilla germinó en Amelia, favorecida por una perversa decisión de la Inglaterra victoriana. La ley de enmienda de la de pobres que liberó de toda obligación de pago y sostén a los padres de hijos ilegítimos. De modo que las madres solteras sufrieron doble asfixia, el estigma social y el brutal trabajo en las fábricas de hasta 14 horas diarias para mantener a sus hijos. Terreno amplio y fértil para los oportunistas que empezaron a ofrecerse como agentes de adopción o de crianza a cambio del pago en cuotas o total con una tarifa única. La más alta 80 libras, la media 50 y para las mujeres desesperadas y en la miseria apenas 5 libras. Este atroz sistema generó atroces métodos. Los bebés pasaban hambre y los más llorosos eran sedados con una mezcla de alcohol y opiáceos llamado cordial de Godfrey. Muchos murieron por narcotismo o desnutrición severa. Y en ese espeluznante cuadro, Amelia Dyer se separó de su marido y eligió el crimen masivo y serial como modo de vida y fortuna. No está claro cuándo la operación de Dyer se volvió mortal. Los registros indican que inicialmente trató de cuidar a los recién nacidos que adoptó, pero en algún momento, ya fuese intencionalmente o no, los bebés bajo su cuidado comenzaron a morir. Así fue que la matemática se volvió cruel. Cuanto más rápido moría un bebé recién adoptado, menos dinero gastaba Dyer en la atención y más ganancias quedaban en sus bolsillos. Y así Dyer, quien se dedicaba a dar la bienvenida a la vida, pronto se sintió más contenta en su papel de ángel de la muerte. Por los primeros crímenes en 1879, fue condenada a seis meses de trabajos forzados por negligencia, una experiencia que luego afirmó que la dejó mentalmente enferma. Una vez liberada, procedió a coronar su plan. Al principio les pedía a los médicos certificados de defunción, pero después de que la policía la indagara como sospechosa por la inusual cantidad de certificados, empezó a deshacerse de los cadáveres por propia mano. Dejó de pedir certificados de defunción y comenzó a envolver los pequeños cuerpos ya muertos en bolsas con ladrillos para así arrojarlos al agua. Además, Dyer y su familia comenzaron a mudarse con frecuencia a través de Bristol, Reading, Cardiff y Londres. Nunca permanecían en un solo lugar por mucho tiempo. Su macabro juego se descubrió cuando el 30 de marzo de 1896, un barquero encontró un extraño paquete flotando en el Támesis a la altura de Reading. El paquete encerraba el cuerpo de una niña, Helen Fry. Tenía entre seis y doce meses. El detective Constable Anderson descubrió en el envoltorio una etiqueta que bajo el microscopio reveló un nombre, Señora Thomas, y una dirección. Todo apuntó a Amelia Dyer, pero no la detuvieron sino que le tendieron una trampa. Una supuesta madre, la llamó para entregarle a su hijo, pero en su lugar llegaron tres detectives que allanaron la casa. No encontraron restos humanos, pero el hedor a muerte, más las cintas blancas usadas para estrangular, los telegramas sobre acuerdos de adopción, cartas de madres preocupadas sobre la salud y la seguridad de sus hijos, ropa de los niños y los recibos de anuncio en los diarios más otros objetos, todo a nombre de Señora Thomas, fueron decisivos. Dragado el Támesis, aparecieron seis cuerpos más. Amelia, como defensa, alegó locura, pero no le sirvió. En cuatro minutos y medio, el jurado la declaró culpable. Alojada en la terrible cárcel de Newgate, murió ahorcada el 10 de junio de 1896 a las nueve de la mañana, un minuto después de sus palabras finales. No tengo nada que decir. Para condenarla bastaron 12 asesinatos confirmados, pero la reconstrucción de lugares, fechas, años de macabra tarea, pilas de certificados de defunción y denuncias de niños desaparecidos, sugirieron que la matanza pudo alcanzar entre 200 y 300 víctimas. Una masacre imposible para una mujer, pero sí para un monstruo. La historia perturbadora de Dyer dominó los titulares y pronto condujo a leyes de adopción más estrictas. A pesar de ello, se cree que el tráfico de bebés no se detuvo tras este horrible caso. Al poco tiempo de la muerte de Dyer, aparecieron en diferentes periódicos una serie de anuncios publicitarios publicados por una tal señora Stuart, destinados a padres de bebés en adopción que señalaban garantizar un buen hogar, amor y la atención de los padres adoptivos. La leyenda cuenta que señorita Stuart era el seudónimo de Polly, hija de Dyer, quien quedó libre de cargos después de que su madre testificara en juicio que ella nunca había estado involucrada. De este modo, lo único cierto es que el nombre de Amelia Dyer se inscribió en la historia como el nombre de la asesina de niños más grande de Inglaterra. No sé qué pensarán ustedes, pero desde mi punto de vista, y es verdad que solo estamos por el segundo capítulo de esta sección, creo que Amelia Dyer probablemente vaya a ser de los peores criminales que estudiaremos y sobre los que hablaremos a lo largo de estos capítulos. Y es que desde mi punto de vista creo que no hay crimen más execrable y condenable que quitarle la vida a un niño, a un inocente, sobre todo teniendo en cuenta la edad de estos infantes. Estamos hablando de 200 a 300 víctimas que la mayoría de los casos no llegaban ni a los 12 meses de vida. Una vez más, la realidad desgraciadamente supera la ficción y esta honorable señora bien podía haber protagonizado los cuentos más terroríficos que nos contaban de críos para meternos miedo. Yo creo que Hansel y Gretel, por ejemplo, se quedan cortos al lado de las hazañas de esta mujer. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos, y una vez más quiero recordarles que en la vida real los monstruos existen.